Aquí, abusando, como siempre, a estos compas. Pero pues no le tires sus cosas, carnal, no mames. ¿Tú qué quieres, pues? ¿Qué quieres? Tome de eso. Lo que quieras, güey. Le quieres pegar a un anciano, pégalos a nosotros, puto. Muchos huevos, puto. Muchos huevos, pendejo, ¿no ves, güey? ¿Qué es la tercera edad? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? No me pude. No, no, carnal. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? No, no. Por eso. ¿Cómo es la carne? No es robar. No saben ni siquiera. Sí, todo el agencia es mi trabajo. Ese es mi trabajo, polígrafo. ¿Qué es la carne? Retírate, muñe. ¡Dá, man, ya! Retírate, ya, ca. ¡Abre el chico! ¡Abre el chico! No se meta, cabrón.